Y quienes también sufrieron afectaciones fue el sistema de Metrolínea, quien reportó pérdidas superiores a los 30 millones de pesos por ruptura de vidrios en varias estaciones de servicio. Esta mañana trabajadores de Metrolínea llegaron muy temprano a recoger los pedazos de vidrio y objetos contundentes que fueron lanzados contra cinco estaciones de la empresa por parte de manifestantes que ayer atacaron varias de estas centrales. En la jornada del día de ayer y más que en la jornada después de la jornada, en las horas de la noche, después de las 7 de la noche, se presentó la ruptura de 12 vidrios en las estaciones del sistema, nueve en la estación La Isla, uno en la estación Rosita, uno en la estación Chorreras y otro en la estación Quebrada Seca. Las estaciones que sufrieron daños fueron las localizadas sobre la carrera 15, en las que varios vidrios fueron rotos por los manifestantes. Fue un tema de actos vandálicos después de la manifestación de grupos que estaban, que inclusive alcanzaron a llegar hasta la estación Diamante, donde afortunadamente no hicieron nada, pero básicamente con elementos contundentes y rompieron, pues obviamente, los vidrios de estas estaciones. La empresa calcula que los daños superan los 30 millones de pesos. Más o menos el reporte de daños sin tener todavía el reporte oficial, estamos hablando de cerca de 30 millones de pesos. Ningún bus de Metrolínea sufrió daños debido a que la empresa paralizó anoche. Sus actividades apenas se iniciaron los disturbios. Afortunadamente no fueron sino los vidrios de las estaciones, no se presentó afectación a ningún bus de la flota, no se presentó afectación tampoco a ningún usuario, y obviamente sí por esos hechos vandálicos que se presentaron en las horas de la noche, fue necesario suspender el servicio sobre las 7 de la noche en todo el área metropolitana Bucaramanga. Metrolínea anunció que Inter podrá demandas penales para que se sancionen a las personas responsables de estos actos vandálicos.